El killer mexicano compartió una historia donde señala que tuvo una noche redonda tras victoria azul crema. Raúl Jiménez, jugador del Wolves, no olvida su sangre azul crema y compartió su alegría tras el triunfo de América sobre Chivas en Clásico Nacional, a través de su cuenta de Instagram. El mexicano compartió una historia con una postal donde se observa la ficha de la victoria azul crema sobre el rebaño. También te puede interesar, Raúl Jiménez sigue en plan grande, y vuelve a anotar en Facu para cerrar este sábado redondo. Club América, publicó el romperredes del Wolverhampton en la red social. El killer mexicano vivió una noche mágica, pues además de disfrutar de la victoria de las águilas, también firmó una de las anotaciones que impulsó el triunfo de su equipo contra el Manchester United de los cuartos de final de la Facu.